La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales. Hola amigos, bienvenidos, soy Osvaldo Cangelosi y este es un nuevo programa de Apuro Golf. ¡Suscríbete al canal! 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 grandes, y la verdad que es un tipo muy macanudo, charlamos de todo, de lo deportivo, de la situación que se vive en el fútbol hoy por hoy, es un tipo muy carismático y bueno, como te decía recién, una humildad muy grande. Luego se realizó un partido amistoso en Altagracia, creo, ¿no? No, el partido que se iba a hacer en Altagracia, que era el de Maradona, que no se realizó, después fueron a jugar un River-Boca, Enzo fue con un River-Boca, Marcos Juárez, donde también participó Martín Herrera, que es el delegado de la agencia Corda Deporte acá, y bueno, de ahí después ya se tuvo que ir a Mendoza porque jugaba River con Godoy Cruz. En una oportunidad, estando en San Pacho, le hice una nota al señor gobernador de la provincia, el doctor José Manuel de la Sota, y yo le preguntaba, gobernador, lo vemos más flaco, ¿es porque se está preparando para las elecciones 2015? Y él me dijo, no, me estoy preparando para ganarle a Caleri. No, juega muy bien al tenis, mirá que este miércoles fui a jugar con él, estuvimos peloteando, temprano a la mañana, y juega bien. Aparte, es un amante del tenis, yo me acuerdo que cuando jugamos Copa Evia en el 2000 en Córdoba, que él era su primer gobierno, estaba, y siempre fue un amante del tenis, y la verdad que juega bastante bien, mirá que hemos jugado uno ahorita y cuarto, igual, igual, así que juega, juega bien el gobernador. ¿No te tocó la parte, como en un momento yo me acuerdo que estaba Menem, que era presidente de la República y jugaba al golf, y todo el mundo decía que lo dejaba ganar porque era el presidente, no es tu caso? No, no es mi caso, igual doy fe porque he tenido una experiencia tenística con Menem también. Cuando vivía en Buenos Aires fui a jugar una vez a la Quinta de Olivos, y a mí me tocó jugar el compañero con Menem, y bueno, del otro lado jugaba Cohen y otro chico, y bueno, doy fe que Menem se fue a la red y me dejó atrás corriendo de un lado para otro, en cambio de la Sota, no, de la Sota jugamos... Sí, sí, yo, él contra mí, tranquilo, para, para, y otra situación de hoy fe que el gobernador de la Sota juega mucho mejor que Menem. Agustín, ¿cómo está la agencia Córdoba Deportes justamente, y cuál es la función principal que está cumpliendo? Sé que está trabajando, por ejemplo, mucho con discapacitados también. No, sí, la agencia está, estamos trabajando realmente muy bien, yo ingresé el 1 de abril como presidente de la agencia, y en el poco tiempo que estoy hemos hecho grandes cosas, estamos con la construcción de una pileta olímpica de 50 metros, ya tenemos una de 25 techada y ahora estamos haciendo la de 50, me parece que son pocos los lugares en el país donde hay una pileta de 50 y una de 25 una al lado de la otra, de esa forma podemos realizar torneos nacionales ni hablar, y panamericanos también, o sea, tenemos todas las condiciones para poder realizar eventos internacionales y nacionales, y bueno, estamos trabajando mucho con el área de discapacidad, siempre fue algo que a mí me, siempre me gustó trabajar, en la parte cuando yo era jugador de tenis, hacíamos muchas actividades con la discapacidad, me parece que es muy importante incluir a todos en el deporte, y el deporte incluye, incluye mucho en lo social, en la discapacidad, y tenemos un programa que se llama Tenis Sin Límite para chicos con discapacidad en toda la provincia, tenemos escuelitas de tenis, estamos haciendo práctica de buceo para discapacitados, que verlo, decirle una cosa, verlo es otra, yo tuve la posibilidad de verlo porque lo hacen en la pileta ahí del Kempes y ver cómo bucean, la verdad que a veces se te pone la piel de la gallina, cuando uno lo dice, como te digo recién, hay que verlo para ver cómo se desenvuelven, tenemos fútbol para amputados, fútbol para ciegos, estamos basque en silla de ruedas, fútbol en silla de ruedas, tenemos el mejor karateka del país, sordo, porque también está en la karateka para sordos, estamos ayudando mucho en la discapacidad, me parece que fue algo que siempre me comprometí y voy a estar comprometido. Agustín, nosotros estamos muy cerca siempre del trabajo que estás haciendo y vemos que día a día está creciendo, ¿le toca mucho más todavía a la agencia de Córdoba Deportes hacer de acá hasta fin de año? Sí, estamos trabajando, yo siempre digo que lo que es el Kempe tendría que ser lo que es el cenar en Buenos Aires, tiene que ser un polo deportivo, un centro de alto rendimiento, más que todo por la ubicación que tiene nuestra provincia, que está en el medio del país, y yo lo sufrí, a los 14 años me tuve que ir a Buenos Aires a entrenar, porque bueno, todavía hasta el día de hoy, todavía Dios atiende en Buenos Aires, cada vez menos, pero sigue atendiendo, y bueno, la idea es que los chicos de otras provincias, no tengan quizá a Buenos Aires, sino que puedan venir al Kempe a entrenar, por eso estamos con la construcción de la pileta, estamos pensando en otras inversiones a nivel de infraestructura, la pista de atletismo, estamos trabajando con Carlos Espino, la que es el secretario de Deportes de la Nación, que también es presidente del ENAR, y bueno, es un amigo del deporte, he estado con él en dos Olimpiadas, lo conozco hace muchos años, realmente un tipo, como te agradecí, una humildad que se lo caracteriza a los grandes, y siempre he tenido buena relación, hablo por teléfono constantemente con él, y estamos viendo de qué forma podemos hacer la pista de atletismo en Córdoba, estamos pensando también hacer lo que es la cancha auxiliar, hacer la de CP sintético, para que tengan una mejor cancha para los equipos de Córdoba, que puedan entrenar, como fue estudiante Río Cuarto, hacer seguida pretemporada ahí a la agencia, para que las instalaciones cada vez sean mejor, para lo que es el deporte de nuestra provincia. Sabés que nuestro programa se llama Puro Golf, recorremos todas las canchas de la provincia de Córdoba y de San Luis, nosotros tenemos dos grandes representantes, sin ninguna duda, a nivel internacional, tanto el Pato Cabrera como el Gato Romero. Muchísimos chicos, hay muchas escuelas, muchas enseñanzas y muchas clínicas que se realizan, ¿cómo ves el deporte justamente del golf en la provincia de Córdoba? No, el golf lo veo bien, lo veo bien porque ha tenido siempre buenos golfitos en nuestra provincia, ahora bueno, los referentes son el Gato Romero y el Pato Cabrera, bueno, ni hablar de lo que es el Pato Cabrera para el gol de nuestro país, no solamente en nuestra provincia, y es un deporte que se está acabando practicando cada vez más, se está metiendo más, digamos, en lo social, es un deporte caro como todos, pero bueno, nosotros de la agencia estamos también colaborando con la fundación del Pato Cabrera, para que el gol también sea un deporte social. Desde ya, Agustín, muchísimas gracias, desde Apuro a Gol por esta nota, y a disposición, por supuesto, para lo que necesite. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos. Y la verdad que es muy divertido. Una vez que uno se retira de este sector de mucha luz, es muy bueno adivinar la cancha a la luz de la luna. Muebles en Río Cuarto, la mejor calidad en madera de pino natural. Contáctenos al 0358-4646-227. Sus muebles con la mayor calidad en maderas. Muebles en Río Cuarto. Copia Centro. Tarjetas personales, folletos, imanes, afiches, remeras impresas. Copia Centro, de Héctor Zanini. Con la mejor atención desde hace más de 30 años. Te espera en 25 de mayo 16. El teléfono es 464-6432. La mejor calidad y el mejor precio están en Copia Centro. Copia Centro. Todo el control, todas las cuentas. Todo Pilas. El mayor surtido en controles remotos para todas las marcas y la más amplia línea de calculador Ascasio. Todo Pilas. Líder en accesorios para tu teléfono y electrónicos. Sobremonte 638, local 21. Transacciones inmobiliarias de José Alejandro Centino. Si buscas alquilar o vender, transacciones inmobiliarias. Calle Mendoza 1471. Teléfono 4644398. Celular 156-021-976. Río Cuarto, Córdoba. En el Catalina Golf se jugó Foot Golf. Es la primera vez que se realiza y el organizador se llama Alejandro Quiroga. Con él hablamos. Un gusto estar acá en el Catalina y ver lo que están haciendo con el Foot Golf. Contame un poco de qué se trata. Bueno, este deporte, como la palabra lo dice, se trata de jugar al golf con el pie. Una pelota de fútbol. Un hoyo, obviamente, más grande que el de golf. 52 años. Compartiendo acá, en este campo, en una cancha de golf. Que de primer momento nos abrieron las puertas, nos brindaron su confianza. Y bueno, nos permitieron organizar este evento. Así que bueno, acá estamos, disfrutando esta tarde. ¿Aproximadamente 30 jugadores cubrieron las expectativas de lo que ustedes querían? Exactamente. Habrá 25 jugadores en la cancha. Las expectativas más que cubiertas del primer momento. Yo juego al Foot Golf en Córdoba y vengo a organizar el evento. Justamente no con expectativas de la cantidad de jugadores, sino de traer el deporte que se pueda jugar en esta cancha. Con eso estamos más que conformes. Y poquito a poquito vamos a ir tratando de trabajar para sumar gente al evento. Hace aproximadamente dos años que están haciendo esto en Córdoba. ¿Qué te llevó a entrar en esta actividad? Mirá, desde que lo empecé a jugar, el primer torneo que se organizó en Córdoba lo jugué. Hice una movida muy interesante, 220 kilómetros para irlo a jugar. A último momento. Y bueno, desde ahí no lo pude soltar. Una pasión, la verdad que algo entretenido. Y bueno, combina muchas cosas que está bueno en una pelota de fútbol. De potencia, precisión, táctica, estrategia, lectura del campo. Así que es un deporte entretenido. No demanda estado físico ni tampoco es un deporte de contacto. ¿Algún reglamento en especial? ¿Alguna vestimenta en especial? Sí, en cuanto al reglamento tratamos de ponerlo paralelo a todo lo que es el golf. Este reglamento tiene muy pocos puntos que lo podemos sacar del golf. Son 10, 12 puntos que son básicos, elementales y muy simples. Y a partir de ahí hay muchas cosas que traemos del golf en cuanto al reglamento. Y en cuanto a la vestimenta tratamos de cumplir con la vestimenta adecuada. Bermuda, chomba, boina o gorra en caso de los jugadores. Y un calzado que no dañe la cancha en caso de los grines. Donde no se juega pero al pisarlos por ahí no está permitido. Botines de fútbol césped o botines altos. Ayer llovió bastante, si bien esta cancha tiene una absorción bastante importante. Pero ayer llovió, ¿cómo encontraron la cancha? No, la cancha a mí me sorprendió. Bueno, yo obviamente el primero que llegué a las 9 de la mañana. De una noche de lluvia, dos horas de una lluvia intensa. Y pensé encontrar agua acumulada en algún sector y encontré seco. O sea que me sorprendió totalmente en cuanto a eso. Yo esperaba el llamado de los organizadores que me dijeran la cancha está inundada. Pero nunca pasó y la verdad que está espectacular. Fútbol, ¿son futbolistas jugándose al golf o golfistas jugando al fútbol? Mira, como te contaba, a mí me pasa, yo vengo del fútbol y bueno, ahora me adapto a esto. Entonces yo lo veo más por ese lado, que son futbolistas tratando de adaptar al golf. Los golfistas no, porque bueno, de hecho como te contaba, le estamos sacando un elemento que es el palo. En este caso el palo pasaría a ser la pierna del jugador. Así que por eso son más futbolistas jugando al golf. ¡Gracias! 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 De cualquier manera lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Batallino, que lo tenemos en imágenes, jugando en una parte de la cancha y estaba feliz junto con sus amigos. Exactamente. Ellos por ahora, este primer torneo, no se notaron, pero no resistieron las ganas de meterse a la cancha y hacer unos cuantos hoyos. ¿Podemos hablar ya de un próximo torneo aquí en el Catalina? Sí, la idea es, sí, como te dije, empezar bien de abajo, este fue el primer torneo, así que vamos a organizar hasta el fin de año, dentro de lo que esperamos, un torneo por mes. Así que para octubre va a haber un torneo, ya va a salir la fecha, bueno, como toda la información que quieran recaudar, sale por el Facebook, que es Río Cuarto Fútbol. Ese es el Facebook y toda la información, la inscripción, hay fotos, videos, como puedan ver de qué se trata el deporte para aquellos que solo conocen o han escuchado nada más que el nombre. Una vez terminado el torneo, al igual que en el golf, ¿hay entrega de premios? Exactamente, tenemos premiación, primero, segundo y tercer puesto de la categoría general, que son, digamos, los que empiezan a jugar por primera vez. Después tenemos el máster, que son gente que vino de Córdoba, que hace dos años está jugando. Tenemos la senior, primero, segundo y tercero, tenemos damas y niños. O sea, tratamos de cubrir con los premios todo, aparte de eso hay presente para los jugadores y sorteos. Ok, Alejandro de Allán, muchísimas gracias por esta nota y felicitaciones por lo que haces. No, gracias a vos por tu espacio, por hacer de esto un deporte que se pueda difundir también a través de tu programa, que le falta una partecita, foot, golf, pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio, a Catalina porque nos abrieron las puertas, nos brindaron toda la confianza para hacer el evento, estuvieron trabajando a la par y bueno, gracias a todo lo que me dieron a mano, sinceramente. Yo vine a jugar y realmente me divertí, organizando es otra cosa, pero bueno, uno la verdad que aprecia mucho este deporte y bueno, agradecido a todos los que me dieron una mano para que eso se hiciera realidad. Era un sueño y lo pude cumplir. Gracias. 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 Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más desde América Sport hacia el país y el mundo. Esto fue Apuro Golf. Nos vemos la semana que viene. Chau. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.